¡Bien! 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 Quiero regalarlo que a mí me sucedió cuando a nuestra noche el sueño se chupó un baile parado, vean como a sus dos que estén en la luz Cuando dije el ladrón Cuatro de mi rollo Ya nada lo miré Cuatro de mi rollo Ya no me quedé Salga de la cama Y se quita mi rollo Yo no me deshilo ¿Qué es lo que pasó? 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 Solo ve y te ganó Darte a mí Solo ve y te ganó Solo ve y te ganó Darte a mí Pero no me dejes ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¡Ese es macho! ¡Ese es macho! ¡Ese es macho! Ven y venganlo, y pero ven, y ven y venganlo hacia mí. Seguro que ni venganlo, sea más, pero ven. Seguro que ni venganlo, y venganlo hacia mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!